Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución Y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, si, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Hola chicos, hoy os traigo por aquí, como juega el mejor son de la historia Y bueno chicos, a pesar de que en el título leáis Seshumaru, no, en teoría no es el mismo Seshumaru que largos que, bueno, que estuvimos casteando de primeras casi De las primeras reacciones que tuvimos a los mejores de la historia de Youtube Y bueno chicos, en teoría no son el mismo Seshumaru, simplemente para que lo sepa Seshumaru podríamos decir que es como una especie de cadena de canales de Youtube En la cual, de hecho este es el canal de SSQ Seshumaru 2 Y luego está el canal de SSQ Seshumaru, que es el cual en el que se suben las partidas de Argos Y este es el que se suben las partidas de, 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 coño de este de Sun Pero bueno, de momento, wow Sun, mira, good money, mira De hecho se están, se están cachondeando De hecho, según tengo entendido, en este vídeo, vale, en este vídeo que vamos a, a reaccionar En teoría le vacilan al, al Sun, vale, le vacilan a Seshumaru Como en plan de, que cojones haces con Sun en ranke, de vaya puta mierda, no se que tal Y, le vacilan y se ríen de él, y bueno, espérate, primera kill que la acaban de sacar por ahí Le terminan reventando Y bueno, eh, nada más chicos Eh, definitiva, no se si esta es la misma persona que el top global Argos Lo cual, me, me encajaría, o sea, si fuera la misma persona, me encajaría perfectamente O sea, que el top mundial, que el mejor Argos del mundo Ojito, espérate, se va a lanzar ahí directamente Va a intentar reventar al Zash, no va a poder Le va a intentar golpear la, la Isla por la espalda La verdad es que no le ha salido muy bien el gankeo Por cierto, doble kill para Hanabi Y bueno No le sale muy bien el gankeo, pero espérate Que puede morir, puede morir, lo puede matar, lo puede matar a Palazos Lo mata a Palazos, lo mata a Palazos Dios, le mete un palazo al Hayabusa por la espalda Y lo termina mandando directamente al lobby Y bueno, de momento Dos bajas, cero muertes, cero asistencia Van cuatro a tres Eh, de momento en teoría van por encima, vale Y nada Eh, lo de que le escriben y le vacilan y eso en teoría se lo escriben en indonesio Según me he podido, eh, averiguar Sobre, sobre este vídeo, sobre este vídeo, vale Y nada más Eh, bueno, aquí está la Hanabi Que, bueno, intentaban hacerle el sandwich por la espalda y el tanque Y nada, no ha terminado saliendo Ojito, ahí estaba el tigre que salía corriendo Y nada Vamos a ver qué pasa, Ojito Racha de bajas que lleva ese show Mucho cuidado ese show que lleva Eh, tres kills en lo alto Ojito, se puede intentar lanzar a por la Laila La puede intentar enganchar Mira, 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 mira Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Espérate, van directamente a por la Laila Le golpea por ahí, va con todo Le van a reventar a Palos Dios, que poquita vida le queda Le mete el sprint ahí a tope La va a reventar Palazo en la cabeza de esa Laila Y se va volando con el Bueno, la van a reventar ahora Pero bueno A la Laila la mata A la Laila la fulmina Y bueno, Shata Aunque le terminan Haciendo al zoom Y nada más Bueno, baja aquí ahora por el A por el todopoderoso Eh, show Que está ahí a tope Esperate, ya lo puede matar Lo puede matar Le pega otro palazo Palazo en la espalda Se acaba de pillar La guadaña de corrosión Para que no se haya dado cuenta Pero ahí ha salido la guadaña de corrosión La ha terminado arriba Y bueno Eh, nada más 6 a 5 de momento Aunque bueno, el Zash por ahí Y bueno Eh, no sé No sé que estaba No sé que le acaba de decir No entiendo indonesio Pero bueno Si alguien quiere traducir No es lo que le dejo abajo En los comentarios, ¿no? Y nada Pues eso Por lo visto Espérate, espérate, espérate Puede haber pelea Puede haber pelea Puede haber pelea Si va a meterse Shumaru finalmente, ¿no? Y pues bueno Eh, si intenta sacar ahí al creep No le va a salir Creo Y no Eh, bueno Acaban de reventar a la Masha La Laila Y bueno Le acaba de esquivar ahí Los tiros Espérate que va directamente A por el Zash Lo va a intentar reventar a palo Lo va a inflar a palo Lo va a inflar a palo Pin, pa, pin, pa, pin, pa Termina matándola a palos La que le ha metido debajo de la torre Sabía que no tenía la ulti Una vez no tienes la ulti Con Zash Está prácticamente vendido Espérate Le va a intentar pegar aquí Con el otro ¡Dios! Le acaba de esquivar Y consigue evitar Que el Shumaru pueda pegar La patada voladora Y luego matarlo Así que nada más Ojito se va a hacer ahí El sueco Y nada Espérate Acaba de tirar la ulti Eh, está Se mete aquí atrás Vale, perfecto Le ha pegado la patada voladora A una copia del mono Puede intentar matarlo Vamos a ver El Zash Espero que no tenga la ulti Y si no, ahí sí que puede ser un problema Y bueno Se escapa por la espalda Hostia puta Lo va a matar Ahí le ha cagado Ahí tenía que haberse ido Hacia atrás O hacia adelante Y ha tenido muy mala suerte Y la ha pillado Jaya usa por ahí Y bueno Doble kill para la Laila Ojito A las 9 a 13 Y a ver No lo han enseñado el farmeo todavía Pero tiene pinta de que Les están metiendo Les están metiendo El full waka waka Ahora mismo Y bueno Nada El Sun Sigue aquí Todo poder Su Shishumaru Va a seguir intentando Pushear Va a tirar la copia Va directamente A por la torre Es lo que quiere Matar a la torre Y luego ya Si eso va por el show Ojito Espérate Como estaba diciendo Y a por el show Y luego por el show Madre mía El Zash La caga de cagar ahí Espérate Se puede pelear Todavía contra el show Le va a pegar la patada Lo termina matando A pesar de que ya va El sprint encima Y nada Espérate Se va a meter ahí con todo La última y buena De la Hanabi Pero espérate Lo van a matar igualmente Doble kill Para la isla Dios La que le está La que le está La que le están pegando Ahora mismo El equipo azul El único que va bien Es Shishumaru El resto van Como el puto culo Y bueno Se va a pillar La cazadora de demonios La guadaña de corrosión Va a ir por el chaleco Va a ir por el chaleco De fuerza O peto de fuerza Como queráis llamarlo Ojito Acaba de meter la última Vale Le va a intentar persiguir El Hayabuso Que se ha dado cuenta De que es el verdadero Lo van a matar Lo termina matando 5-4 A cero Y van Probablemente Se va a hacer El Lord Acaban de reventar Por ahí a la Masha El Hayabuso Está en racha Y nada Vamos a ver Que termina pasando Pero de momento Esto está complicado Y pues eso Acaban partiéndole la boca A la A la Liz Que por cierto Esperaba mucho más De esa Liz O sea Parecía Pro Pero al final no Ojito Shatdown Buenísima Creo que ha sido Mientras iba con las sombras Que la Hanabi Le ha pegado un básico Que la ha perseguido Y nada De hecho La Masha Va con 0-4 ¿Sabes? Y bueno 0-4 Y la otra Como va 1-2 Y el otro Joder Ahora luego lo pone Nada más chicos Shesumaru de momento Está por aquí Puede intentar matar Al Zash Y a palazos Ojito Que va a intentar matar Al Zash Y a palazos No tiene la última Y bueno Si la tiene Pero se la va a reventar Igualmente Ojito Mata al Zash Revienta la última Y dice El Zash Y lo mata Le revienta la última Y al Zash Y lo mata Uy A puntito Ahí está Esperate Le puede pegar un palazo Vale Lo termina matando Con la Hanabi Buenísima Shatdown Que consigue la Masha Sobre La Laila Esperate Van a tener que matar Ahora Al Tigreal Con toda Vamos a ver Le está pegando palazos Ahí la copia Si no No lo sé Bueno termina Crayéndole un flashotazo De la De la De la todopoderosa Diosa Nana Y pues nada Tiene que echarse hacia atrás El Zash Porque ahora mismo Se ha quedado ahí Bastante Bastante tocado Eh 14-20 De momento 6 kills más A favor del equipo Rojo Que del equipo azul Se acaba de hacer el chaleco De fuerza Como os estaba comentando Que Que le va a venir Bastante bien Sobre todo Por la cantidad de speed up Que va a ganar Por los ataques básicos Y nada Eh Se saca el buff azul Eh No sé que será La próxima Ojo Espérate Que van a poner Directamente Va a tirar las copias Ojito Que va a intentar pelear Va a intentar pelear Va a intentar pelear Espérate Ah Casi Y bueno Eh Nada más El Shuman Lo sigue intentando Va a 6 a 5 Va a 6 a 5 Y es que tío Tiene ahí Aquí va a 0-4 No sé si será peor Incluso ahora Pero es que tío Tiene un equipo De conos Abismal A ver Cuando va a pegar fuerte El zoom Va a ser en el late Así que nada Ojito Le va a intentar Ahí golpear Le va a intentar Quitar todo Vale El show se va Para atrás Ya sabe perfectamente Que A estas alturas Del game Eh Ojo Espérate Lleva el sprint Encima Le ha pegado la patada No me jodas Que le ha pegado la patada Voladora al otro Madre mía La acaba de tirar A la puta basura La última del show Va a suicidarse otra vez O sea Otra vez más Madre mía Eh Va a intentar matar Al Hayabusa Eh Va a perseguir las sombras Bueno No No Al final de nada No va a perseguir las sombras Se va a echar hacia atrás Y nada Ojito La 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 Espérate que va a entrar A pelear el resto del equipo azul Espero Vale La acaba de enchufar ahí con todo Eh Le puede pegar la copia No Le pega el parpadeo y todo Y lo mata Pero bueno Igualmente Pues le sale worthy Nada más Va 6 a 6 Ahora mismo Seishumaru Eh Ojo Espérate Que están haciendo Están haciendo al Lord Hostia puta Se acaban de hacer al Lord Segundo Lord Que les va a tirar en contra Dios Yo ya no sé si Seishumaru Será capaz de aguantar esta vaina bacana Porque de momento La que le está cayendo a este equipo No tiene nombre Y pues nada Ojito El Tigreal Cuidado con el Tigreal Cuidado con el Tigreal Y cuidado también por ahí con el show Que puede intentar matar a la masa Se va a morir la masa Se va a morir la masa Papá Se va a morir la masa Bueno Espérate El show le puede matar El sur le puede matar Que diga Eh Va a tirar la ultimate Para tener las copias por ahí listas Para reventar Ojito Puede intentar matar a Palos Aaaaa Lo va a matar el Tigreal Con las copias Y no Al final no se muere What the fuck No sé por qué Pero bueno También aparece la Laila Dios Dios mío La Laila El daño que hace tío Dios mío La Laila El daño que hace Seishumaru se tiene que echar atrás Y madre mía No paran de caerle puñetazo Por todos lados Y bueno Eh Vamos a confiar En Ley de Zoom Suele ser por lo general Bastante bastante bueno Y en cuanto se pille algo de defensa Es muy difícil Eh Acabar con él Y pues bueno Eh Nada más Palazos a los minions De momento han perdido La torre inhibidor De la mid lane Van 16 a 30 Dios 16 a 30 tío Madre mía Así que nada 16 a 30 13 Kills Bueno Aquí han muerto En el camino este Que estábamos Que bueno Que estaban grabando Y bueno Otro Lord Dios Dios Tercer Lord Que les tiran en contra A la puta madre Madre mía Madre mía De hecho Le acaban de decir algo Al Zoom Que es Asensumaru Le acaban de decir algo En tono creo que es vacilante Al menos Creo que lo parece Ojito Para intentar matarlo Mira, 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 mira Hostia ¿Qué está pasando aquí? Y ¿Qué coño ha hecho? ¿Sabes? Se ha puesto como vacilar Y le han matado Hostia puta Se ha puesto vacilar Y le han matado al show ¿Sabes? Por carapolla Así que nada más Van a tener que aguantar Aún así El tercer El tercer Lord Y a ver si son capaces De dar la vuelta a esto Ojito Espérate Tira la última y del zash Ojo Tira la última y del zash La van a reventar Al zash Tenía el revivir Pero igualmente lo van a reventar a palos Espérate Va directamente a por él Le acaba rebotando por ahí El básico de la Hanabi Que termina matando también Nana a Tigreal Ojito Ojito al Hayabusa Ojito al Hayabusa Le va a pegar ahí un palazo Uy, a puntito de pillarlo Finalmente no Y nada Y nada Eh... Además a las de las reinas Es lo único que le queda A ver, me gustaría verlo Pero creo que a las de las reinas Es lo único que le queda Para completar su build Y para completar todo prácticamente Y pues nada Vamos a ver que pasa Lleva bastón dorado Chaleco Cazador de demonios Guadagnia de corrosión Y las botas Que no creo que se las venda Creo, creo Se las podría vender Y pillarse Vale, si se las va a vender Y se va a hacer Penetración física Eh... Como os estaba diciendo Pero ya con el rugido maléfico Tiene que pegar unos palazos Buenísimos Ahora mismo El zoom Tiene que pegar unos palazos Eh... Absurdos Con el rugido maléfico De verdad Y bueno Eh... Nada más La copia ha activado Las alas de la reina La copia ha activado Las alas de la reina La pasiva Y nada Se va a ir a la botlane A farmear con Con la nana Parece ser Que está ya por aquí Desde hace un buen rato Y nada 20 a 32 Le sacan 12 kills Lo que me gustaría ver Es el farmeo Que le están sacando Ahora mismo Al... Al equipo azul Eh... Nada más Ojito, ojito, ojito Ojito No, no se va a pelear con él No creo que se vaya a pelear No creo vaya Dios Menudo, menudo leño Le está pegando el zoom Madre mía Madre mía La copia lo que pega Madre mía La copia lo que pega Tío Madre mía La puta copia lo que pega Loco Dios Bueno Nada más Por aquí siguen De momento Ahora el equipo rojo Está arrinconado Dentro de sus murallas Dentro de sus muros Y... Bueno Eh... Hostia, espérate Hostia, espérate Acaba de tirar la ultimate Pero parece que no va a pelear con nadie Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Aparece por aquí La Liz Espérate Va a pelear Va a pelear Lo va a intentar matar Ahí al show Vamos a ver Le va a reventar a palos Espérate Aparecen todos Le viene por ahí Espérate Le puede pegar un palos Y lo puede intentar matar Vale, buenísima Espérate Se puede morir Se puede morirse Shumaru Dios Se escapa por la mínima Se escapa por la mínima Gracias a las alas de la reina Del apocalipsis Y bueno Se va a tener que volver a base Para recuperar vida Y el equipo rojo Va a tener que volver a la suya Para intentar Almar una defensa O algo por el estilo Así que Nada más Lleva ya el rugido maléfico O... O es cosa mía No lo sé Ahora vamos a ver Eh... 22 a 32 Bueno, 10 kills El equipo azul El equipo rojo Eh... Y nada En teoría El equipo azul Yo creo que ya tiene todas Para terminar O sea, tiene el equipo rojo A tres jugadores Fuera Totalmente Al Tigreal A la Laila Y al Show Que le falta muchísimo Para revivir Y... Nada Ojito El Hayabusa Cuidado Vale, vale, vale Perfecto Y bueno Eh... Va a ir directamente a por el Zaz No va a inflar a palos Eh... El Zaz se tiene que echar atrás Sí o sí O sea, no puede hacer otra cosa Y nada Se va a poner a recuperar vida Madre mía Cómo recupera tanta vida Pegándolo en la torre, tío Y bueno Eh... Ojito La acaba de golpear El Hayabusa Va a aparecer el Tigreal Así Mucho cuidado Eh... Van a ir directamente a por el Nexo Van directamente a por el Nexo Vale Lo saca Vale, el Tigreal Lo ha hecho muy bien ahí Lo ha sacado del Nexo Ojito, espérate Se puede morir el otro por ahí Vamos a ver Termina reventando Al Tigreal en mil pedazos Puede intentar ir a por el A por el otro Esto va a ser GG Para ese Shumaru Consiguen remontar Después de toda La que le habían metido Consiguen remontar Después de todo Madre mía Madre mía Madre mía La remontadita Que le acaban de pegar ¿No? Madre mía Madre mía Madre mía Y con un déficit de 15 Según pone ahí ¿No? Así que nada más chicos Hasta aquí llegaríamos Con como juega El mejor Sun De la historia Shishumaru Que bueno La verdad Está bastante bien Ha tenido un marcador Bastante correcto En el early mid La verdad es que ha ido De puta madre Iba volando en el early mid O sea Yo pensaba que Incluso iba a ser una victoria rápida Pero su equipo Era absolutamente Malo O sea Si le han matado Al final Ya ha llegado a un punto En el que le mataban Tantas veces Era porque Él no podía hacer Una puta mierda O sea Es que no podía hacer más Su equipo era Incarreable De hecho ¿Quién iba? No sé si era la Liz O quién era Que iba ahora a la marcha Que iban 0-4 0-5 Y madre mía Que consiga ya remontar De por sí Que consiga remontar De por sí Y ya es una tremenda locura Así que nada más chicos De hecho Si os fijáis Al principio Ahí le ponían GG ¿Sabes? Por llevar a Sun Y nada Esperamos que Pues bueno Nada más Dejadme abajo en los comentarios Cual os gustaría Que fuera el próximo Mejor De bueno Con canal de Youtube Que os gustaría Que castera aquí en el canal Y dejadme ahí por abajo Cual sería su canal Así que nada más chicos Dejadme abajo en los comentarios Eso Tenía mejor descripción Del vídeo Canal de Twitch Twitter El de Instagram Tenéis por ahí por abajo El cuadro rojo Para suscribiros La campanita De la opción de Youtube O al vídeo Que es el próximo vídeo Vamos a empezar Si os gustó el vídeo Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias por ver el video.